Hemos empezado en ocho estaciones, que les voy a leer para no equivocarme en ninguna, empezando del sur a norte, Villa El Salvador, Pumacagua, María Auxiliadora, Jorge Chávez, Ayacucho, Cavito, San Borja Sur y Arriola. En teoría, acá vas a tener un número de tarjeta, que vendría a ser este de acá, ¿no? Este es de prueba, este no hay que tomarlo, y acá vendría escrito el nombre de la persona, el DNI y la fotografía, ¿no? En el caso de adultos, va sin fotografía, y esta tarjeta se usa en los torniquetes para poder ingresar. Se coloca la tarjeta aquí, se prende la flecha verde para que uno pueda activar con el torniquete y entrar. Estamos ya próximos a empezar al cobro, la fecha exacta no la definimos nosotros, sino en los CITRAN, pero ya hemos recibido una notificación que el periodo de marcha blanca o pruebas gratuitas ya ha culminado y es cuestión simplemente de firmar un acta de conformidad con el concedente, que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para fijar las condiciones y fechas de inicio del cobro. La tarjeta cuesta 5 soles, que es el costo del plástico, es una tarjeta inteligente que viene con un chip, y eso vale igual, ya sea para la tarjeta adulta o para el medio pasaje. La tarifa de pasaje adulto es de un sol 50, sin importar a dónde va uno, uno tiene acá la lista de todas las estaciones, y puede ir y volver, mientras no salga el sistema, paga lo mismo. Y con el medio pasaje, que son 75 centavos, es para estudiantes universitarios y escolares, mayores de 6 años, es decir, en edad escolar. Ellos tienen un dato preferencial, porque la tarjeta de medio pasaje va a ir personalizada, va a llevar el nombre y apellido y la foto, y por eso que el registro o el empadronamiento en ese caso es virtual, lo estamos haciendo a través de la página web, www.lineauno.pe, o también pueden obtener información en Facebook, en Línea UNO PE, y ya les vamos a avisar cuándo y dónde habrían que retirar las tarjetas correspondientes.